hola amigos seguimos aquí otra vez ya con Uta que toca la hora de cenar griten todos aquí todos somos familia todos los cenarios y todo ah si ahí está chépeta chépeta triste con su vejiga se va a caer creo yo si sigues pues vamos a poner aquí vaya pues yo te voy a poner con mi princesa y mi príncipe ah si ahí está ahí están todos ya ve ahí está el taquillo pegaste porque no lo escuchamos mucho eso aquí estamos viviendo ya compartiendo la cena ah si eso quiere decir para todos ya no nos dio tiempo preparar algo porque han comprado el taco ah si vayas ahí tenemos a chepito chepe mi saludada la gente que era ya estoy ocupado ahí está Giovanni también ve y ahí tenemos a Marlin vaya pues ahí está ya la cena romántica la cena romántica con todo el rumbo ah si ah si ah si que también ellos se parecen a esos mazos y van a cantar a esto porque cuesta ahí están todos los lobos tirados ah si no me gusta nada vaya pues ahí están están cenando ya los los patojos hasta otra terminan de despachar ella y de ahí se ponen a comer vaya pues ahí está así que el que se quiere porque vamos a bailar también espera ya al final al final ajá después esto toca el otro y después vamos a hacer un bañecito y quiere usted bailar chepito si o si me llega quiero bailar chepito vaya vos no vas a bailar así y usted se agoniza así algo bien bonito no se le va a bailar a la pala yo voy a un piscón a la de mi ¿querés bailar Jova? no pique ya sé vale chepito ¿querés bailar? si Marlin ah si ella es bailarina ella de nacimiento ah si ahí está pues ya están eh yo voy a estar yo quiero a todos los grupos vaya para ahí chicos no porque este es el brazo que va a juntar a la tierra eso eso yo le toro ¿no? aguantalo Marlin mira pues vaya pues ahí están ya pusieron a tirar eso porque es salsa vaya pues ahí viene Marlin ya miren todos ¿me miren? ¿me miren? ¿ahí? si si chefe mira miren todos chefe ahí está ahí ¿cómo? yo no trajimos pepsi porque ya puede ser mal nosotros trajimos una mirinda trae salsa se riega ¿se regó? vaya ahí está chepito ya ni ya ni hablar ¿qué es chefe ya? el chefe ya está ocupado está ocupado esperen hasta que termine primero va a terminar el video y no termina chefe y no te va a hablar vaya pues ahí está la parejita feliz ven cenando chepito 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 2 chepito 2 chepito 1 chepito 1 chepito 7 y ahí está la chepita 3 chepito 1 chepito 2 ah sí ¿cómo ha dicho el tema? ¿cómo ha dicho el tema? ¿cómo ha dicho el tema? ¿sirica son ellos? ¿sirica? ¿no? ¿sirica? ¿sirica igual no? bien ¿sirica? sí ¿por qué? porque yo estaba comiendo a todos el pescado y yo era un poquero ¿el pez globo? el pez globo ajajaja ese que sería ajajaja ese era julín ¿este es julín? Pupo Mareño Cuatro ojos Camarón Chacalén Las viejas Pes de espada Ah, soy un chalo Quedó bien el nombre A seco, ¿no es seco? Y una para Daisy también Pepe Para eso yo espira la mano y me va a buscar Ahí está la Sirica Ya que todos nos comenten Por el nombre de pescado Ella es Pepezca Pez Globo Sirica Julín Y Pupo Mareño Chalo Ese nombre sí me gusta, muchachos Ese nombre sí me gusta Hasta yo cada rato les puedo recordar que me dicen Chalo Anguilla Ahí viene la Anguilla Me van a decir tú Me van a enojar Yo también les digo así Tenemos Seis, seis nombres de pescaditos Pero el mío se pasaron muchachos porque es sanguilla Es como una víbora Toma pues, toma Ahí están los dos Los tres con el nene Ahí está Y aquí hay tres también Ve, porque hay dos en la espalda Y la parte O sea, toma de que pura casualidad O sea, de que el sexo de nene ya de mi boca salía Porque yo estaba con eso de que mi nene, mi nena Mi nene, son mi nene decían Al final va a ser una nena No se sabe ahí Papá Dios se encarga Ah, sí, papá Dios Pero ellos son los nene Ajá, son los nene Como que yo lo sabía Pero no lo sabía No lo sabía No se pensó que yo Ya les había dicho a ellos Y nada que ver Ahí sí que nada que ver Esa es la sorpresa Y pues es sorpresa Ah, sí, es sorpresa Y ahí están todos ya, pues El grupo completo Uno, somos seis por todos ya, mucha Poco a poco va engrandeciendo el equipo Siete con el nene Siete con el nene Vaya, pues ahí están Ahí está Yoba también Vean, ni quieren hablar ya Ellos todos ya no quieren hablar ¿Qué? Solo a mí me quieren dejar que yo hable ya Ya se mejoran todas las palabras que tenía que decir Chepe, tan siquiera con risa Ayúdame Ahí están Están ocupadísimos todos Además de la pastela A lo mejor vamos a aprovechar Ah, sí Y hasta el pastel Todavía vas a comer nosotros ¿Dónde está el pastel? ¿Se fue en el refri? Ah, sí, se fue para adentro Otra vez el pastel Ahí está el grupo también, ve Ahí está el mister carro Hay que recuperar el café O sea, que el pastel ya es como una ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a una cosita que se come Una después de comida? Sí, postre ¿Postre? ¿Postre? La madre hubiera tenido su plato Siguiendo para allá Y le subió el pastel Ajá Muy feo Mucho mal aspecto, Marlene Sí, se ve ¿Eso que me hago para acá? ¿Doy la espalda aquí? ¿Eso que me hago para acá? Va a estar bien Toma ese copito Lo compreste Sí Lo enfocamos bien Lo enfocamos bien Lo enfocamos bien Lo enfocamos bien Pero Comen como siempre mal Y tomamos las dos fotos Respaldan Ajá ¿Con coger ese lado Trae el chépe? No, no, lo tomas así A la espalda Ahí está, pues Ahí está el grupo completo Ahí están Todos Ahí va El avión Ahí está Ahí está Ahí está Ahí te va a entrar Pero ladrón Ajá 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 Es lavar No, 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 no No, no No, no, no No, no Son bromas, muchachos Es bromas Si te entra ladrón Lo sacamos a machetazos Ajá ¿Qué vas a sentir todo? Ajá Así como estás viviendo Ahorita Así ninguno siente Ajá ¿Vas a ver el rato? Sí ¿Estás haciendo una lama? ¿Tu car... Que te toca la lama Y hace Ajá Ajá Así hace pero tu teléfono cuando queda sin batería Ajá Ajá Vaya pues ahí está Hace el video que no me acabe, no siento Ajá Ahí están todos, ya ven, reunidos toditos, solo falto yo, pero al final. Ah, sí, después. Bueno, pues yo creo que hasta el final, aquí vamos a grabar el video. Y hasta la próxima. Adiós.